hola buenas tardes buenas noches esto es yo gamer hoy vamos a ver dos apps en tenegrán para conseguir dinero gratis dos apps que están hace un rato estamos a tiempo de entrar son muy similares muy fácil yo las vengo jugando hace bastante no publiqué vídeo antes porque me tomé tiempo para para ahí para investigarla tengo bastantes puntos así que vamos a ver simple coin y dot coin dos apps sencillas que tienen mucho potencial quedate porque este es un vídeo con una idea básica y un análisis de estos dos proyectos esto es yo gamer bien amigos estamos en simple coin como ven tengo 119.625 token que se llaman s mpl esto lo hice sin referidos tengo cero referidos hasta este momento ok te digo este dato porque mucha gente no puede tener referidos y es muy entendible y ya te digo que vos podés fabricar estos tokens sin nadie hay unas trabas porque para retirar esto necesitas referidos por ahora ellos sacaron un anuncio que después más adelante los vas a poder retirar sin referidos pero por ahora se necesitan y son 20 que ya lo vamos a ver 20 referidos y una locura es me parece un montonazo aún así vale la pena jugar esto porque porque es gratis porque es muy simple porque está creciendo y lo más importante estos proyectos que manejen como unidad y hay algo que respalda el simple coin que es lo siguiente básicamente simple coin es una billetera que la vemos acá o sea es una app que vos ya la puedes usar y de hecho para retirar dinero tienes que trabajar en conjunto con esta app te la tienes que descargar para pasarte dinero del bot de telegram a esta wallet esa verdad más a la forma que vos puedas vender los toquen cuando recibamos el airdrop que tiene esto bueno lo que tiene es que esto es un proyecto hay una inversión puesta por esta gente lo que respalda el telegram de bot es esta empresa y eso me gusta muchísimo porque es una empresa que ya invirtió que ya sacó su app todo eso tiene costo está bastante bien o sea no es nada del otro mundo básicamente es para comprar y vender y participar de que son las finanzas con criptomonedas ellos los facilitan por eso me gusta el título las finanzas son sencillas y algo interesante que es esto de comprar criptomonedas con tarjeta que siempre esto está bueno porque llama al público que no están en criptomonedas que todavía depende de las tarjetas de crédito entonces esta viene como a unir los dos mundos eso me gusta y también está bueno proyecto de ellos que tienen una tarjeta propia que está muy bueno ahora que entendemos el contexto para mí súper vale la pena en principio tenés típicos tabs que se te juntan acá no tenés tabs infinitos ok son muy pocos y cuando empieces vas a tener tres o cuatro si es una miseria pero el dinero el dinero no lo vamos a conseguir dando tabs o sea en lo que es el tab es un complemento en principio ves si yo clickeo me voy acabando estos tabs voy juntando los tokens y yo ya tengo un más 26 porque porque hice agradear mi clic ok ahora vamos a ver cómo hacerlo muy sencillo bien te agotas todos tus tabs que vas a tardar muy poquito yo edito el vídeo hasta que termine perfecto ahí estoy en cero una vez que llegues a cero yo voy a recolectar que esto es lo que yo hice el día anterior pongo recolectar y ahí tengo el total este total de tokens es lo que vamos a poner a farmear como apretando sencillamente en comenzar a farmear bien a partir de farmear se activa este reloj que son 8 horas en 8 horas se va a liberar esto y nosotros vamos a reclamar los tokens y los vamos a poner a farmear mientras pasen estas 8 horas vamos a ir juntando tabs ok y estos tabs antes de poner a farmear hacelo así acumulas un total y pones a farmear todo tu total bien la otra forma de conseguir tokens que está bueno háganlo son las tareas todas estas tareas te pagan un montón de tokens sobre todo si metes referidos que son las que yo no hice todavía ven no tengo ningún referido pero si ya metes 10 te paga 4000 la verdad que es bastante las tareas sociales son las más simples y pagan bastante chicos pagan muchos toques mil o 500 toques no sea por cualquier cosa le pagan 500 toques y hasta también si instalas lo que es la app de ellos te pagan 2000 ahora vamos a una cosa que son los bus a cambiar también los lentes estos son como las tarjetas de hamster combat vos vas a ir pagando comprando tarjetas y a medida que comenzar las tarjetas vas a ganar esta cantidad de smpl bien esto es igual que hamster combat a medida que vos vayas agraviando si las tarjetas se te van a ir desbloqueando otras por ejemplo esta p2p que la tengo bloqueada me pide que la tarjeta de dex esté a level 10 y te pide bastante bastante nivel con esto o sea te pide quemar bastante token para poder subir tus tarjetas pero lo bueno que tiene esto que no tienes que andar haciendo tap vos te metes en la aplicación y vas a ganar esto tenés lo que son las tarjetas de simple las de coin las inves y las dex academy ven la dex es la que tengo a nivel 5 y si yo quiero ir subiéndolo a nivel 10 que me pide está para destrabar el p2p me voy a quemar bastante toques por eso hay que analizar bien yo ya empecé a destrabar algunas están bastante bien ahora voy a pagar esta por ejemplo a ver vamos esto es muy simple de este gastas ahí compraste gastas tus toques y listo y los va subiendo de nivel y te da papelitos a medida que haces esto vas juntando estas monedas por hora y también los tab observa en esta cifra yo tengo 3450 taps voy a subir está ponerme a gastar 600 en esta tenemos 3450 tap me gasto en esto ves y va subiendo la cantidad de cap y también la ganancia por hora o sea que la forma de ir consiguiendo más tabs ves que van aumentando es moviendo y apagando tus tarjetas ves ahí le das y listo y lo último chicos para retirar van a widrap y en widrap ven que te linkea con lo que es la app de ellos pones continuar y ahí te dice que necesitas 20 amigos para poder hacer la extracción bueno gente y tenemos la rueda de la fortuna en qué consiste cada spin cada tiro nos da posibilidad de ganarnos o coins o tabs quiere decir que puedes adquirir más está para pegarle luego al símbolo de la moneda de ellos y ganar en la app o el premio mayor 500 mil toquen y hay otros premios también y a veces ganas nada como conseguimos el spin pones acá conseguir más giro y que te pide referidos yo supongo que por un referido te dará un spin lo que experimentado que a veces te da tiros gratis ojo así que estén atentos porque a veces les va a aparecer la posibilidad de tirar donde lo ven eso acá ven acá dice cero en algún momento les va a aparecer uno o dos pero yo creo que esto lo han cambiado creo que ahora sí o sí es con invitados fíjense si quieren jugar esto usen el link que yo les estoy dejando este y es muy simple ya está hasta acá vamos a llegar con smp que está bastante buena ahora vamos a ir a otra app que es la siguiente que es dotcoin en dotcoin es muy simple yo tengo un millón 100 mil toquen esto lo hice sin referidos chicos ok ustedes lo pueden hacer sin referidos y estoy en un level 20 que es bastante nivel cómo funciona esto vas a tapear pero vas a poder tapear siempre y cuando tengas baterías ves que ahí tengo estas baterías bueno ves que si yo clickeo ahí voy ganando monedas perfecto lo interesante que tiene que va metiendo un por dos ven que dice por dos y esto va aumentando hasta un límite observen que cada vez la burbuja crece más y ahí mientras crece te paga más ven y ahí vuelve a uno se va de por uno a 32 a medida que vos subas de nivel vas aumentando tu nivel de tap o sea vas produciendo más toque ahí por dos así 16 ven ahora va a ser por tres ven hace 24 y así sucesivamente ahí hay un por cuatro estás metiendo así que hay que meterle con todo chicos métanle métanle a full que más hay en dotcoin tenés la sección de en la sección de en atrás acá y tenés que hacer misiones sociales que son muy simples y también tenés el tema de los referidos que te paga bastante bien como siempre si usas referidos te paga un montón pero bueno te invita a usar otras apps que de paso las conoces yo ya usé y es coin mira por usar y es coin me pago 20 mil por usar venía 20.000 esto está muy bueno háganlo luego en los bus es clave porque acá es donde aumentas el multitap el volumen del medio estoy en nivel 8 y aumenta sacar las baterías esto es fundamental te come muchos toquen pero es cuando más generas toquen vuelven porque mientras más baterías tenés más toquen generas clave y lo otro esto que viene acá es un por dos y yo clic yo acá ven me hace un por dos de los toquen que tengo ahora voy laburando voy clickeando y va juntando y en algún otro momento que yo clickeo ahí en el por dos me va a dar un por dos lo que junté ahora no me lo hizo pero me lo hace después o sea pruébelo porque siempre antes de clickear pongan ese por dos que en algún momento le da el doble y esto otro cuando entren van a tener que elegir un clan yo estoy en el catizen y me da más dos baterías ustedes acaban de tener un listado elijan ahora los números unos son otros que yo cuando entré el número uno era catizen y te va a dar más o menos baterías no hay mucho más chicos es muy simple ahora vamos a ver la comunidad un dato interesante en su comunidad han publicado que hay 15 millones de usuarios ok son bastantes no es como en el caso de hamster combat que hay más de 150 millones pero bueno está creciendo este telegram también están haciendo partnership con esta aplicación que también están manejando que es la de uni bueno y lo otro acá en el telegram en lo que es global updates ellos han publicado que este este proyecto todo con que es dtc va a ser una wallet y también un exchange o sea es igual a simple coin por ahora yo no encontré la página si existe pásenmela pero bueno está bueno pues si va a estar respaldado por eso se pone más interesante bien amigos y amigas hasta aquí vamos a llegar sigue la fibra de los teclam bot ha bajado bastante porque también mucha gente tiene dudas si estos juegos van a pagar o no mientras tanto lo seguimos intentando yo te traigo este tipo de vídeos hay muchas más aplicaciones la verdad que estoy como eligiéndolas estará de bloom que la estoy jugando hace rato también quizás que suba vídeo quizás que haga esto de meterte dos o tres aplicaciones en un solo vídeo y nos vimos ahí mi nombre es dani espero sus comentarios y sus like y como siempre que la data les haya servido chau chau